Yo tengo un interés particular en que haya candidatos que me gusten. Que haya candidatos que me gusten, que me caigan bien, que haya mayor competencia electoral. Y de ahí que yo, por ejemplo, tengo mucho interés, un gran interés personal, en que Margarita Zavala esté en la boleta. Margarita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Porque lo que le decía al público es, a mí no me importa de qué partido vengan ni cómo lleguen, sino qué hacen cuando gobiernan. Para mí eso... Hemos perdido los ciudadanos la visión de que es un proceso de contratación. Que pones a un cuate... Primer mandatario significa el primero que recibe órdenes. No significa el que le manda a todos y el que parte el queso. Y finalmente a mí me interesa alguien que su trabajo haga que sea más fácil cuidar a mi familia, que yo cuide a mi familia, en relación a todo lo demás. Y por eso decía que a mí me interesa mucho que estés en la boleta. Tengo un gran interés, un interés activo en que estés en la boleta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por esta recepción. En efecto, yo lo que estoy pidiendo son firmas. Y tal como lo dice el INE, son firmas. Diseñen la boleta. Y ya, en la campaña, ya me ocuparé de convencerlos. Es nada más la firma, ¿no? Es ni siquiera un compromiso de voto. Pero aquí empiezas con, es nada más la firma. O sea, pero para que alguien te dé la firma, tiene que pensar que, insisto, yo a mí me gusta pensar que es un proceso de contratación. Oye, quiero llevarte mi currículum. A mí hay gente que todos los días me habló, yo quiero trabajar contigo. A muchos les digo que no. Algunos digo, ok, tráeme tu currículum. Eso sería la firma. Ya con algunos hablo y algunos contrataré. No, bueno, a mí cuando alguien me dice, te doy la firma, para mí sí es un compromiso. Es más que un, es más que una rúbrica, es más que un trazo. Además, es alguien que está diciendo, yo quiero diseñar la boleta, yo quiero estar en México. Ahí tienes mi credencial. Muchas gracias, ahorita les voy a pedir. Porque luego no es tan fácil andar viendo dónde te registras. No, 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 no está bien. Ahorita te la tomo, así que la voy a ir tomando. Mientras tú hablas, la vamos tomando. Exactamente. Pero dime, adelante, mientras. ¿Por qué quieres estar en la boleta? O sea, ¿cuál es el interés de Margarita Zavala en estar en la boleta? Bueno, particularmente porque quiero ser presidente de México. Pues para el México que todos soñamos y para un México. Además, yo sé, precisamente, porque conozco a México, honestamente, como ninguno de mis adversarios lo conoce, desde una experiencia muy singular y porque la vida me fue preparando para ello. Y también porque sé que hay mucha gente que lo quiere. Eso no significa gran cosa más que lo que yo veo en términos de apoyo ciudadano. Ahora, ¿qué es el México que quiero? La verdad es que estoy cansada de una enorme indignación que tenemos por la corrupción. Y sí tenemos que pensar que es un México, que puede ser un México honesto en la vida pública, en la vida diaria. Tú bien lo has dicho de que no hay crisis económica, pero, David, sí hay incertidumbre económica. Sí la hay. Sí, porque hoy, a ver, pero es que aquí, Margarita, estamos viendo dos modelos totalmente diferentes. Hay algunos que quieren que nos regresemos a Echeverría y López Portillo, que nos regresemos a ese México autoritario. Al México que se parece a Venezuela, que se parece a Argentina de hace no mucho tiempo, a Brasil de hace, yo creo que todavía, a Bolivia. O sea, hay unos que quieren que regresemos al Estado y el control y vamos a cerrar la frontera y vamos a mandar a todos los mexicanos a vivir al campo. Eso dice López Obrador abiertamente. Hay otros que están en, bueno, sí, el populismo sí nos gusta. Y hay otros que queremos preservar más de 20 años de hacer bien las cosas en materia económica que más o menos comienzan a funcionar después del desastre que era este país en la década de los 70 y los 80. Bueno, sí, hay que partir. Yo sí estoy por libertades económicas, por supuesto, y por una acción rectora del Estado que cierre esas brechas de desigualdad, que muchas cosas se distorsionan. Pero ¿qué es lo que estás planteando tú? Es ¿qué es lo que queremos? Y es ese pasado, pero este pasado también por el PRI corrupto de hoy, ¿eh? El que sí, o sea, es que a mí... Y también... No me lo pongas en términos de partido, póngalo en términos de acciones. Y también el representado, el PRI representado López Obrador, que es el PRI de los 70, no nos hagamos, que es precisamente la falta de separación de poderes, el desprecio a la legalidad y a las instituciones, realmente lo que sí se llama populismo, pero ¿qué es eso? Es que el que anula la libertad, pues eso es serio. Y yo lo que estoy planteando es la encrucijada entre pasado y futuro. Y sé perfectamente que es un país que puede salir adelante si da el paso al futuro. Y el paso al futuro tiene que ver con libertades económicas, por supuesto, con terminar con la corrupción. Y sí lo tenemos que poner así, decir que haya consecuencias, terminar con la impunidad, porque no es lo mismo ser un político honesto que no serlo, o un mexicano honesto que no serlo. Entonces, terminar con la impunidad y que haya seguridad en las calles, por supuesto. Pero para eso necesitamos un gobierno valiente, ¿eh? Sí, claro. O sea, a ver, desde el punto de vista económico, llevamos, la última vez que hubo una crisis en este país fue 2009. Bueno, ni siquiera fue una crisis. Bueno, pero fue una crisis internacional. Déjame corregirme a mí mismo. La última vez que hubo una crisis en este país fue 1995. Exactamente. En 2009 la economía tuvo un tropiezo en medio de la crisis global más grande de la historia. Yo quiero seguir viviendo en ese México, en un México donde hoy la discusión es los últimos dos sexenios la inflación estuvo en promedio en 3.70 y este vamos a terminar en 3.60. Yo quiero vivir en ese México, no en el México de cuando yo comenzaba en el periodismo, que la inflación era del 157% en un año. Y el populismo no regresa a eso, ¿eh? Tú entrabas a un centro comercial, a Horrera, entonces a Horrera, entrabas y salías y oías cómo reetiquetaban el precio otra vez. Ahora, nada más que sí te voy a decir, ahí sí hay una parte de una diferencia. La responsabilidad en las finanzas públicas, desde luego es algo que hay que pedirle al gobierno. Pero yo no he visto del todo responsabilidad en las finanzas públicas ahora. ¿En qué no ves responsabilidad, Margarita? En que, por ejemplo, cuando no había ninguna crisis internacional, se aumentó el déficit. Sí, sí se aumentó. No, no, yo no estoy defendiendo a nadie. Sí se aumentó. Y la deuda pública... Puedo tener una contraargumentación, pero es... Sí, me voy a decir para qué. Las tasas y intereses estaban en el nivel más bajo de la historia. Sí, pero la deuda pública también se fue aumentando. Y también los remanentes... Habría que preguntarnos de qué sirvió, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Habría... Esa es la pregunta de fondo. También es eso. No si creció o no creció la deuda. En una casa, si te endeudas, pues es para hacer algo útil. Si usas dos meses sin intereses... Sí, siempre y cuando no digas que es para que se vayan a París, no sé quién es... Exactamente. Ah, es para que usaste. O sea, si usamos el buen fin y compramos a meses sin intereses. ¿Qué compraste? No, pues compramos un videojuego. Oye, pero compramos un refrigerador, una sala. Ah, está bien. Esa es la pregunta de siguiente. Este es el gobierno que menos ha gastado en infraestructura. Sí. Pues entonces no hay responsabilidad en las finanzas públicas. Es que no lo estoy defendiendo, Margarita. Ah, bueno, te lo estoy diciéndolo. Y yo que lo que quiero es realmente y por realmente un gobierno que sepa hacer efectivo el gasto público. Y responsabilidad en las finanzas públicas desde luego. ¿Cómo reorientarías el gasto público? Pues lo que no sirve exactamente al progreso, vaya, ¿cómo lo orientaría? Lo voy a reorientar... Bueno, no lo puedo decir. ¿Cómo hay que reorientar el gasto público en infraestructura? Y eso no solo son carreteras, son ferrocarriles, son aeropuertos, son puertos. Pues inviértele al mar. Inviértele al mar y es de eso un motor económico. ¿Cómo vas a reorientar? Pues que el gasto corriente... ¿En qué se justifica un gasto corriente? Honestamente, en policías, no ha habido un policía más desde el 2012. En policías. En el sector salud, todo. Enfermeras, médicos, todo. Ayudantes de camilleros, todo. En sector salud. Y también en maestros, sobre todo en secundaria y preparatoria y universidades. En el tema de los maestros había que reorientar el gasto. Reorientas el gasto, pero también en términos de gasto corriente, tú sí tienes que ver que haya más maestros de secundaria, de preparatoria y de universidades, porque ahí tenemos el bono demográfico. Y tienes que generar mucho más universidades, por supuesto. Y lo que yo veo ahorita de un presupuesto, pues son presupuestos que no están creciendo más, que se está yendo a publicidad. ¿Cómo va a vivir con publicidad? Bueno, pero no con tantos miles, no necesitamos tantos millones. Y el gasto corriente no puede ser para cualquier sueldo. En todo caso, en esos tres rubros, seguridad, educación y salud. Y la operación propia del gobierno, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Pero el gasto corriente de todo lo que han recaudado... No, es que tienes en el otro lado a López Obrador que dice que... No, no, es demasiado. Hay unas historias de que todavía en los últimos 14 años ha bajado el sueldo real de los servidores públicos de alto nivel. Y esa es una falsedad, además, que engaña a alguien. Pero yo no estoy de acuerdo en esos engaños. Por eso habría que tener cuidado, o sea, por eso que secretario de Hacienda, secretario de Hacienda, los secretarios deben ganar bien. Sí, pero la política da, no tiene por qué dar para lo que luego vemos que da, ¿eh? Es que son dos cosas... No, 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 esto es un tema de corrupción muy serio, por supuesto. O sea, una cosa es tener un sueldo honorable, un sueldo bueno, y otra cosa es robar. Son dos cosas distintas. Totalmente distintas. Pero también otra cosa es que, aun cuando sea legal, es donde pones el dinero. Y si lo vas a poner en gasto corriente, que no tiene que ver, si vas a ser de una institución financiera como ahora, creo que es el Infonavit, no tienes por qué hacerla crecer a grandes tamaños, entonces inviértelo en donde le sirva a la gente. Por eso digo, ahí sí el cambio es muy fuerte. Debiste haber invertido en policías, debiste haber invertido en sector salud, debiste haber invertido en maestros, en términos de gasto corriente. Ahora, en infraestructura, yo insisto, pues sí, carreteras y mantenimiento. Que no hay... Cultura mantenimiento no hubo de ninguna manera. No, no la hubo. La teoría de que el negocio es que las carreteras se descompongan permanentemente. Si hubiéramos hecho bien a la primera, la carretera a México o Acapulco, yo hubiera alcanzado para construir otras 10 carreteras más grandes que esa en todo el país. No, pero también el problema es que tú tienes una infraestructura de salud también totalmente echada a perder. Sin duda, sin duda. Porque no le metiste al mantenimiento, entonces ni hospitales ni terminaste los hospitales. Ahora, ¿qué es la corrupción? Pues la corrupción no solo son los ranchos, ni el departamento de cualquier político en Miami, Nueva York, en Houston. No, pues es la medicina que no llega a la clínica. Es el mastógrafo que no mantuvieron, es el lector de rayos X que ya no sirve. Claro, porque la parte más visible pero menos importante es el rancho, es la casa. Es el nivel insultantemente ostentoso de vida. La parte mala de la corrupción es, por ejemplo, el sexenio pasado empezaron con las licitaciones, estas compras consolidadas de medicamentos. Han disminuido la corrupción porque ya hay un precio establecido. Porque si no, si se paga caro en las licitaciones, finalmente estos servicios que no llegan a las personas. Sí, y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que en Veracruz hay hospitales que no están construidos. Entonces, es un museo de la corrupción, el de Veracruz con Duarte. Ahora, también la parte de la ley de extinción de dominios, pues también hay que ver que se devuelva, ¿no? Sí, claro. Oye, en materia de subsidios, ¿por qué hay quienes...? O sea, estamos, tú decías la esperanza, yo creo que estamos entre seguir caminando por el camino correcto y regresarnos al vacío, regresarnos hacia atrás, regresarnos al México, a un México verdaderamente maldito, que muchos mexicanos no lo recuerdan, hay muchos que van a ser la primera vez que voten y ya no se acuerdan como tú, como yo, cuando éramos niños, cuando no había azúcar, cuando había apagones, cuando nuestras mamás nos salieron, ¡corran! Porque hay azúcar en el gigante, ya ahí íbamos, este... O la inflación, que tú decías que estaban reetiquetando. Yo con mi primer sueldo, si no me alcanzaba para comprarme un traje o unos zapatos, yo sabía que la quincena siguiente no me iba a alcanzar. O sea, yo decía, ching, ya no alcancé, ya no la hice, ya. Esa ilusión que tenía económica se perdió. Pero, ¿cómo entrar al tema de los subsidios? Porque los subsidios son como muy atractivos para el populista. Yo le voy a regalar el dinero de los... No, dicen, le voy a regalar el dinero de los contribuyentes, aunque deberían, si fueran honestos, así lo dirían. O sea, voy a usar el dinero de los contribuyentes para yo generar un cierto capital político. Porque ni siquiera es el dinero de los políticos, es el dinero de quienes pagamos impuestos. Sí, como dicen, no, a ver, no hay dinero público. En realidad es el dinero de todos, el dinero privado. Y se lo digo a una señora, el dinero que ustedes paguen un refresco. Usted sí paga impuestos, no crea que no los paga. Porque sí paga impuestos, todos pagamos impuestos. Un gusto verte, Margarita. Ojalá, por el bien de este país, ojalá estés en la boleta. Así será, y será por decisión de un millón de ciudadanos.